No, no creo realmente en la defensa, en que, en la forma en que está defendiendo mi tía Ginny a mi prima. No creo en lo que dice mi tía Ginny Macis. Resulta amigos, que Gustavo Adolfo Infante ahorita está siendo tundido en redes sociales. Muy importante, Alexa confió en este medio de comunicación para darnos las imágenes porque lo íbamos a hacer de manera objetiva. Gustavo Adolfo recibiría dinero de las Hoffman y como ya no le gustó algo a Ginny, procedió a hacer lo siguiente y este señor habló de más. Y si estamos pensando usted y yo lo mismo, este señor con el que acabamos de hablar, sea para quemarlo en Leña Verde, estamos de acuerdo, porque está, no está claro. ¿Por qué estamos pasando esto primero? Porque es un caso de un enorme interés. Gustavo Adolfo comenzó a recibir dinero de parte de la familia Hoffman, pero tras una discrepancia con Ginny, decidió tomar medidas. Expresó públicamente que Alexa Hoffman se rehusaba a concederle una entrevista y además insinuó que ella estaba siendo manipulada. Esta situación parece sugerir un conflicto en desarrollo, del cual te proporcionaré más detalles a continuación. Este, pues lamentablemente no, sabemos el resultado, vamos a esperar a que nos digan los años exactos para que les tenga yo la información directamente del juez de enjuiciamiento. Pues sí, sí nos derrumbó, sí dolió esa última audiencia, pero pues nosotros sí. Señor Héctor está listo para enfrentar esta audiencia el día de hoy, está con buen ánimo, vamos a esperar ahorita qué información nos tiene el juez, vamos a debatir órganos de prueba en caso de que los traigan ahorita. ¿Espertes? Esta venta, esta sí nos duele un poquito más que la pasada, porque esta pues ya, nosotros ya teníamos la esperanza de que mi papá ya pudiera usar todas sus cosas ahora sí. Está con 10 años y medio de la primera, este, de la primera, del primer delito, de la primera sentencia, gracias. Y bueno, ahorita vamos a escuchar los años que lamentablemente se tengan que sumar. Por eso yo también aquí afuera, aunque me derrumbo y aunque he pasado días terribles, lo veo que él estaba allá adentro, me marca y me dice, va, ahora sí ya. Vamos a ser positivos, vamos por las mínimas, primeramente, dependemos totalmente del juez, vamos a esperar noticias. La divulgación reciente en diversos medios de las pruebas proporcionadas por Alexa Hoffman a las autoridades en relación al caso de Héctor Parra, ha generado una división notable tanto en la audiencia como en los medios de comunicación. Algunos han optado por respaldar a la joven y a su madre, Jenny Hoffman, mientras que otros se han mantenido del lado de Daniela y de Héctor Parra. Este escenario ha generado fracturas y opiniones divergentes con respecto al caso. Gustavo Adolfo Infante, un periodista que tomó partido a favor de Alexa, difundió en varios de sus programas de televisión los videos que afirmó haber recibido de Jenny Hoffman y su hija, a pesar de que esta acción podría obstaculizar el proceso legal. Actualmente, Gustavo Adolfo Infante está siendo duramente criticado en las redes sociales. A pesar de ser reconocido como un destacado periodista con programas como De Primera Mano y El Minuto que Cambió Mi Destino, así como su canal de YouTube, su reputación se ve afectada por revelaciones sobre su relación con artistas, lo que ha generado descontento entre los usuarios. A pesar de su influencia en el medio del espectáculo, estas críticas cuestionan su imparcialidad y sugieren que podría estar influenciado por intereses personales o económicos al relacionarse con ciertas figuras del medio artístico. Este señor actúa según su conveniencia. Por ejemplo, durante el conflicto entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, él apoyaba a Alejandra y desacreditaba a Frida Sofía. Sin embargo, cuando Frida Sofía le concedió una entrevista, cambió su postura, favoreciendo a Frida Sofía y desacreditando a Alejandra. Esta misma tendencia se ha repetido con otros artistas. Considero que este comportamiento refleja una falta de integridad profesional y es preocupante ver cómo se repite en el caso de Alexa y Ginny. Al principio, Gustavo Adolfo Infante defendía vehementemente a Héctor Parra, respaldando su inocencia y creyendo en las declaraciones tanto de él como de Daniela, en contraposición a las de las Hoffman. Sin embargo, posteriormente, muchos medios digitales recibieron restricciones para mencionar a las Hoffman, teniendo que utilizar otros términos para referirse a ellas. Curiosamente, Gustavo era la excepción y tenía el privilegio de mencionarlas por su nombre. Resulta que de un momento a otro Gustavo Adolfo cambió su postura. Ya no respaldaba a Héctor Parra, sino que defendía a Alexa y Ginny, presentándola como la parte agraviada. Recientemente, él afirmaba estar defendiendo con firmeza, hasta que, según él, Alexa le prometió una entrevista y luego se retractó abruptamente. El hecho de que ella se negara a concederle la entrevista lo enfureció profundamente, y ahora la retrata como la víctima, cuando en realidad fue el quien inicialmente revisó los videos enviados por Alexa, actuando con malicia y premeditación. Gustavo afirmaba que los videos sí comenzó a hablar despectivamente, pero ahora declaró que tendría una entrevista con Alexa, aunque luego expresó lo contrario, argumentando que sus abogados se lo impidieron. Después, cambió su tono hacia Alexa. Anunció una entrevista para el minuto que cambió mi destino con ella, pero fue cancelada, argumentando que su abogada no lo permitía. Más tarde, ella dio razones. He reflexionado y llegué a la conclusión de que Alexa es una víctima. ¿Qué pasa con los cambios repentinos de opinión? Gustavo expresa su desconcierto ante la cancelación de entrevistas por parte de la defensa, cuestionando si realmente eres la víctima. ¿Por qué no hablas? Sugiere que podría haber verdad en eso, implicando que la situación podría estar siendo manipulada, posiblemente por Jenny Hoffman. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que hay algún motivo oculto detrás de estas acciones? A pesar de las fuertes críticas por su cambio de parecer sobre el caso, Gustavo Adolfo Infante sostuvo su posición en su canal de YouTube. Sin embargo, recientemente anunció que se abstendría de involucrarse en el asunto a petición de Alexa. ¿Consideras que esta decisión refleja un cambio genuino de opinión o podría estar influenciada por otros factores? No obstante, lo destacable fue que sugirió que la hija de Jenny Hoffman podría estar siendo influenciada por terceros. Además, indicó que se abstendrá de abordar el asunto hasta que pueda conversar con ella y esclarecer todos los aspectos relacionados con su situación. Todo parece señalar que Alexa Hoffman se echó para atrás con la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, debido a comentarios realizados por sus compañeras en Sale el Sol sobre su situación. Ana María Alvarado fue quien corroboró la queja de la hija de Jenny Hoffman. La incomodidad de Jenny y Alexa no solo radica en que se haya brindado espacio a Daniela Parra, la otra hija de Héctor Parra, quien ha defendido su inocencia desde el inicio, sino también en que aseguran que Ana María Alvarado y Joana Vega Biestro han realizado declaraciones que socavan la credibilidad de las afirmaciones de Alexa sobre el acoso que sufrió por parte de su padre. La negativa de Alexa a conceder la entrevista se debe a personas como Joana y Ana María, quienes consideran crucial que Alexa ofrezca su versión sobre el proceso actual. Por eso, se enfadó y rechazó la entrevista, pero es que esta señora quiere que todo el mundo hable bien de ella y parece que no lo logra. Al final, Joana y Ana María expresaron su punto de vista, con Ana María mencionando que nos puso en una situación cómoda y al final añadió que le dan pena y risa, sugiriendo que debería preocuparse por otras cuestiones como en quién creer y quién no, y en quién apoyar o no, insinuando críticas hacia Gustavo Adolfo. Entonces, mi hipótesis es que la señora se molestó porque sus colegas no respaldaron verdaderamente a Jenny Hoffman, ¿verdad? Porque, al igual que todos, no le creen. Esto, por un lado. Por otro lado, ¿no creen ustedes que Gustavo recibió dinero de Jenny para difamar a Héctor Parra y Daniela? Es sospechoso que de repente cambiara de opinión. Parece muy oportuno. Cuando no le gustó, simplemente retiró el dinero y la entrevista. Aquí se confirma un punto. ¿Por qué Jenny le reclama y le niega la entrevista a la hija? Si no hay nada que ocultar, ¿no sería al revés? Por ejemplo, veo a Daniela queriendo expresarse en los medios. No está mal, ¿verdad? No es por fama ni por popularidad, es porque quiere que se escuche su voz. Sin embargo, estas señoras permanecen en silencio cuando se les va a entrevistar para dar su punto de vista. Hablan cuando les conviene y se enojan si no lo hacen. Por otro lado, el Gustavo Adolfo es un vendido, la verdad. ¿No creen que deberíamos cuestionar más estas situaciones? Es importante mantener la integridad y la transparencia en todo momento. Ahora díganme qué opinan ustedes acerca de Gustavo en relación a la teoría de que quien le pague más, ¿ahora va a salir a hablar mal de Alexa? No es así que al rato, como Jenny ya se dio cuenta de que le estamos criticando, ahora sí le va a dar la entrevista para quedar bien. ¿Qué desastres son estas señoras? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.